Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, el de hoy te tengo un tutorial super genial que te ayudara a darle un salto de personalización a tu teléfono Ya que le dará a tus aplicaciones un efecto transparente que tanto se necesitan, ya que muchas aplicaciones como por ejemplo Messenger Usualmente su fondo suele ser bastante aburrido, como en este caso estoy mostrándote un chat y lo mismo, bueno, donde están todos tus contactos Y lo cual pues se hace a veces como bastante aburrido en este caso pues porque no muestra nada Así que te traigo esta aplicación que se llama Designer Tools Lo que hará esta aplicación será darle un efecto transparente a todas tus aplicaciones y a todo tu teléfono en general de una manera bien bien fácil Lo primero que tenemos que hacer es activarla, en este caso nos va a pedir los permisos para poder mostrarse en otras aplicaciones Después aquí vamos a seleccionar el fondo que queramos que esté en todas las aplicaciones para darle un toque transparente En este caso voy a elegir esta imagen y la razón es porque también la tengo en mi fondo de pantalla Entonces hace sentido para mí que combinen esta imagen de fondo de pantalla con la que voy a tener transparente, o sea en el fondo Y ya después también tú puedes darle un fondo de pantalla cuando esté en modo horizontal Pero bueno, en este caso creo que casi no lo uso y por eso no me importa tanto Y después hay que activarlo Ya que esté hecho eso vamos a ver que la imagen está en el fondo Y tú ya vas a seleccionar que tanta opacidad o que tanta transparencia quieres que le pongamos En este caso creo que aquí está bastante bien Y como verás pues tiene como una línea de rectángulos, como una cuadrilla Y eso bueno, se quita a través de las notificaciones y le pones aquí en Grid Donde dice Press to Hit Grid Y ya se le quita, entonces ya de esa manera ya lo vas a tener Y ya te sales y aparece de nuevo Y bueno, vamos a seleccionar la aplicación de Messenger Y como ven pues la verdad se ve más genial así La verdad me gusta muchísimo como le da este efecto Y no cambia nada, la verdad tú ya le vas a seleccionar que tanto transparencia quieres En este caso, bueno aquí como que no encajó igual con la imagen de fondo En este caso, bueno, es lo malo de esta aplicación siento Ya que no seleccionas en qué aplicaciones funciona Simplemente funciona a lo largo y ancho de tu teléfono Por ejemplo me voy aquí a la parte de los ajustes Y lo mismo, se va la imagen al fondo Lo que también te recuerdo es que mira también te funciona para WhatsApp Y todas las aplicaciones donde estés Una cosa que no me ha gustado es que mi imagen no se quedó como exactamente a lo largo de mi teléfono Simplemente aquí como ven recortó abajo y arriba Entonces en estas partes pues de los extremos no quedó bastante bien Pero ya le seleccionas otra imagen En este caso la quise seleccionar Porque es la que tengo de fondo y me hace más sentido que esté en todas partes Entonces la verdad está bastante bueno este tutorial Es un tutorial bastante sencillo Esperemos que esta aplicación mejore en el futuro Y ya seleccione solamente las aplicaciones donde queremos que le dé este efecto De cualquier manera se me hace muy genial Ya tener esto en mi messenger o en cualquier otra red social Incluso en tus ajustes y bueno donde quiera que estés Y la verdad es que espero que te haya gustado este tutorial No olvides suscribirte La verdad me hace muchísima falta que cada vez me sigas Para que te siga dando consejos Y mejores tu Android día a día Porque este mundo de los teléfonos no termina Así que muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima Bye Bye CC por Antarctica Films Argentina